Hay un tema que preocupa, o sea que le preocupa a alguno, tiene que ver con los equipos de los niños. Mi hijo tiene 6 años y cuando le pregunto a qué equipo es, me dice de la U y del City. Y podría ser algo único, pero él tiene un grupo de amigos con el cual juegan un campeonato de fútbol, niños de primero básico, y uno le pregunta a los compañeros y te dicen de Colo-Colo y del Real Madrid, de la Católica y del City, de Colo-Colo y del Barcelona, de la Católica y del Real Madrid. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Esa dualidad, ¿es un pecado? No. ¿Es una enfermedad? Sí, pero no que la tienen ellos. O sí la tienen, pero es provocada por el entorno. No es que ellos por capricho, de niños de 6 años, se les ocurrió de un día para otro decir, ¿saben qué? Me gustan dos equipos. No, es el entorno, es el contexto, es el país, es nuestro fútbol el que está provocando eso completamente. Y no solo los jugadores, ¿saben? Todos los medios de comunicación, los periodistas, el torneo nacional. Entonces desglosemos. Primero el torneo. ¿El torneo es atractivo? No. Hoy, a diferencia de los años 90, donde recién estaba apareciendo el internet, incluso en la primera mitad no había internet, no había otra distracción más que el cine, ir a rendar una película al Errols, al Blockbuster, muy 90 era el comentario, donde la mayoría de las películas eran para mayores de 18, entonces los niños tampoco las veían. Entonces podían ver fútbol los sábados a las 7 en TVN, los sábados a las 10 de la noche en Megavisión, y los domingos, todos los domingos, a las 9 de la noche, ven los goles en TVN o en Canal 13, con Pedro Garcuro, con Julio Martínez, todos los goles. Y pasabas de un canal a otro y los veías todos los goles. ¿Han pasado cuánto? ¿20 años, 30 años? Y hoy día no tenemos nada de eso. ¿Por qué? Ahora tenemos Netflix, por ejemplo, donde hay películas familiares y también de niños. Una oferta mejor. ¿Sigue estando el cine? Una oferta mejor. En el fútbol, por televisión digo, podemos ver el campeonato, hay que pagar más. Y hay que pagar más por un HD. No vamos a hablar del HD, aquí van a decir, este comentario es camiseteado. Claro, porque yo trabajo en un medio de comunicación donde el HD sí es HD, pero en la vereda del frente el HD no es HD, no es HD, no es HD. Basta, la gente cree que se están riendo en la cara y la gente, el HD no es HD. Y te ponen arriba HD y no es HD. Hagan la prueba, pongan HBO HD, pongan Fox HD, pongan lo que sea, Cine Canal HD, lo que sea HD. Y después pongan el otro HD. No es HD. ¿Qué hacen? ¿Cuándo va a salir un comunicado donde digan que de verdad no es HD? Y si es HD, pónganlo en comparación con el resto. ¿Qué es? Entonces echen al que está encargado del HD. Porque se está riendo la cara de la gente. Eso no es HD y no es nomás. No es un capricho mío que diga, no, los quiero joder. No es HD, no es. El fin de semana me junté con un amigo a ver el partido Colo-Colo con Cobresal y la señal era pésima. Y el tipo tiene que pagar ¿cuánto? 10.000 pesos por una señal que no es HD. ¿Quedó claro, me imagino? Ok. Entonces una señal de imagen que no es buena. Con unos horarios que no son buenos. Con una violencia que está desatada. Con canchas que son malas. Con entradas que son caras. Acabo de hablar de la selección. Entradas de 40.000 pesos por un equipo que juega mal. ¿Con qué incentivo voy a ir? No voy a ir. Y si a eso sumamos que el sistema del torneo de engorroso, porque lo cambian todos los años, no hay, no se genera un afecto del hincha con el campeonato. Porque al final hasta el papá que es hincha de Colo-Colo, la Ula Católica u otro equipo, como que le cuesta verlo. Y ve que contagiarle eso al hijo es muy difícil. Incluso a los que son hinchas de los tres equipos grandes, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para un hincha, por ejemplo, de Unión? Para contagiarle a su hijo ser de Unión. Es muy complicado. Porque generalmente uno se hace hincha de los equipos por los éxitos. Y cuando no hay éxitos hay otras cosas. ¿Qué otras cosas? Que la camiseta es bonita, que el estadio acogedor, lo que sea. Algo. Pero hoy no te dan nada. No hay ningún argumento. No hay un argumento para que alguien contagie a su hijo hoy para que le guste la liga chilena. Los medios de comunicación, por ejemplo. Tema aparte. Hoy podemos ver por televisión, por cable, la liga. Las cinco grandes ligas. Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia. Además, por otros canales podemos ver la liga portuguesa, la neerlandesa. Podemos ver la liga peruana. Podemos ver la liga colombiana. Podemos ver la liga argentina, la liga brasileña. Podemos ver la liga ecuatoriana. Podemos ver todas las ligas de Sudamérica. La uruguaya también. Todas. Todas, todas, todas. Creo que solo la paraguaya y la boliviana no hay como verlas por pago. Pero gracias a internet podemos ver cualquier liga. Podemos ver hasta la liga de Dinamarca. Podemos ver a Darío Osorio jugando en el Midgilland. Porque el equipo se llama Midgilland, no Midgillands. Uno ve como cuando escucha en la radio y dice, sí, Darío Osorio jugó 5 minutos en el Midgilland. Eso significa que el periodista queda de inculto y de curado. ¿Qué es peor? ¿Ser inculto o curado? Yo creo que es peor ser inculto. Porque curado, dejáis de tomar y ya no eres curado. En cambio, para dejar de ser inculto hay que leer, hay que aprender. Es un camino más largo. Entonces, al final, ¿qué tiene el niño para poder hacerse hincha de un equipo en Chile? Nada. Ver la Premier League es ver una película de Disney. Es otra cosa. Las canchas perfectas, la gente, no hay violencia. Todo, pero todo es perfecto. Todo es perfecto. El otro día nomás, el Newcastle le ganó 8-0 de visita al Sheffield. 8-0. El Newcastle no es un equipo grande de Inglaterra. Ahora se está haciendo grande gracias a inversionistas que traen jugadores. Pero no es un equipo grande. Y te das espectáculo. Te levantáis en la mañana, prendís la tele y estáis viendo un 8-0. Después cambiáis de tele, ponís el otro canal y los espectáculos son tristes. Alguien dirá, bueno, Uber Uruguay es triste, Uber Bolivia también son tristes. Sí, también. Pero esto es distinto porque genera afecto porque es tu país. Y tu liga es una mierda hoy día. En todo sentido. Entonces, claro, dicen, no, es que te da de comer, tienes que defenderla. No se trata de eso. Porque a mí o a los paralelos que trabajan, los colegas que trabajan en medio, la NFP no te paga. Te pagan tus empleadores, que son los medios de comunicación. Y la gente ya no le podís mentir. No le podís mentir porque la gente no es estúpida. No puede ser que estés viendo un partido entre dos equipos que están peleando el descenso y te hagan sentir que los volantes son los volantes del City. Si no es así, no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Decir que son malos? No. No, pero baja la guardia. O sea, tenés que contar la verdad. Tenés que contar la verdad. Entonces, después te encontráis... O la gente se encuentra con nosotros en la calle y dice, oye, el fútbol chileno es malo, ¿cierto? Y tú le decís sí. ¿Y qué te responde el huevón? ¿Y por qué no lo decís al aire? ¿Por qué no lo dicen al aire? Porque hay que proteger el producto. Bueno, pero es que en algún momento tiene que acabarse eso, po. Tiene que acabarse. O no lo dicen porque se pueden perder una entrevista. O porque te va a dejar de hablar un futbolista. O porque, ay, qué pesado. Chuta, si uno no está aquí por simpático, po. Uno está acá para decir la verdad. ¿O no? Creo. Bueno, ese es el tema. Entonces, al final, volvemos al tema de los cabros chicos. El cabro chico, obviamente, va a ser hincha del PSG, po. Si ves la liga francesa, es un manjar. El otro día, el PSG con el Marsella. Sale lesionado a Mbappé. Le ganan 4-0 igual. Chao. Gonzalo Ramos. El portugués que reemplazó a Cristiano en el Mundial. Hizo goles. Ahora hace goles reemplazando a Mbappé en el Marsella. La liga española. El clásico de Madrid. El otro día, Atlético con el Real. Partidazo también. ¿Qué es mejor? ¿Ver eso? ¿O cambiar si ve a la U con copiapó? Es que yo soy hincha de la U. Bueno, ve a la U con copiapó entonces. Pero después cambia el canal. Y te da cuenta que hasta el fútbol argentino hoy día es mejor. Ver a River del local es un espectáculo. El estadio con 80.000 personas, todos cantando. ¿Argentina ha eliminado la violencia? No. Pero los tipos, al menos tienen una cancha buena. Las entradas no son caras. Algo. Una cosa. Una que sea buena. Una. Pero acá tienes todo malo. Todo malo. No hay esperanza. Hay que cambiar. Y más encima, siendo presos de, lo hemos hablado en capítulos anteriores, la ley de sociedad anónima y la ley de violencia en los estadios. Que han cambiado nombre y todo, pero siguen siendo la misma lecera porque no solucionan nada. Eso. Entonces, cuando un niño de 6 años, de 7 años, hoy te dice que es del Dortmund, del City, del Bayern, del Real Madrid, del Barcelona, del Chelsea, del Liverpool, del Arsenal, no hay nada que hacer. Estamos perdiendo, no la batalla, estamos perdiendo la guerra. Así termina el nuevo capítulo de Pelotazo al Vacío.